su rosca de reyes a mi papi, le llegó su rosca de reyes ahorita va a partir su rosca y yo me saque ya el monito, el bebito con su rosca de reyes ay, tiene flojerita y va a chillar mi bebe, mi bebe no vaya a llorar, no vaya a llorar no vaya a llorar, mi príncipe, porque le estamos tomando ojo a su rosca, su rosca, su primer rosca de reyes de mi padre va a comer rosca de reyes, va a comer rosca de reyes, mi padre así, mi parecito, ya casi llegamos, ya casi llegamos, mi padre, mi padre mozo, mi rosca de reyes mi rosca de reyes, dámela, dame mi rey, dame mi rey su rosca ay, él quiere su rosca, él quiere su rosca ay, mi príncipe, mi príncipe y su rosca hermosa su rosca, bye